José Luis, ¿qué dices? Yo a esta hora no sé cómo el señor Montella no ha dimitido todavía. O sea, creo que no se puede llegar a una final y no conseguir que tu equipo transmita algo, que tu equipo compita, que tu equipo no vaya a la disputa un balón, que tu equipo no muerda, que tu equipo ni siquiera haga una falta. No entiendo cómo el señor Montella no ha conseguido eso y yo espero que dimita. Espero que el Sevilla tenga próximo entrenador para la siguiente jornada de liga porque no se puede permitir que un equipo que llega a una final salga derrotado. No puede ser. No puede ser que sea una autopista toda la zona del campo. No puede ser que no ganen un balón dividido. No puede ser que el portero dude en la jugada del primer gol. No puede ser que no entreguen un balón decente a un compañero y eso es culpa del entrenador. El entrenador no ha estado estos cuatro días que ha tenido para preparar la final metido en la cabeza de sus jugadores diciéndoles nos jugamos todos, chavales. Ese es el partido, ha habido muerte. No lo ha conseguido. Tiene que dimitir. Tiene que dimitir. ¿Cómo ha quedado esto de bien? Impresionante. Por favor, ¿ha escuchado José Luis, Lobo? ¿Perdón? No, hay que ignorar las faltas de respeto, Josep. Josep, las faltas de respeto hay que ignorarlas. A ver, José Luis considera que el Sevilla le ha dejado en autopista al Barça. No, pero sobre todo las faltas de respeto y las faltas de señorío y la caballerosidad hay que ignorar. Y la gente que no tiene altura ni grandeza en la victoria, hay que ignorarlas. Venga, por favor. Vamos a ver.